Bueno, vamos a cambiar de tema. En la mira. Dimos con el joyero de Kel de Castillo, ellos son muy amigos y recibieron juntos el nuevo año en la casa de la actriz en Los Ángeles. Magali Ortiz lo entrevistó en exclusiva y verán si la artista le contó algo sobre su encuentro secreto con el Chapo Guzmán. Pasamos contigo, Magali, adelante. Como pan caliente se están vendiendo los anillos Kate del Castillo diseñados por este joyero guatemalteco. Kate del Castillo es una mujer muy bella, hermosa, entonces pues obviamente ve como luce ese anillo y pues yo creo que ellas también quieren tener algo de Kate del Castillo. La pieza en Onix Negro fue inspirada en la actriz, con quien Armando Varillas ha mantenido una amistad de 10 años y por eso ella aceptó promover sus creaciones. Cuando ella ve la joya Magali, esto quedó paralizada, no podía creerlo. Desde el momento que se lo puso nunca se lo quiso quitar. Sorprendido dice Star por el escándalo que rodea a su amiga, tras su encuentro secreto en México con el Chapo Guzmán y los mensajes que intercambiaron. ¿Sabías tú de esta reunión clandestina entre Kate y el Chapo? No, nunca estuve enterado de esto, incluso pasamos juntos el año nuevo, súper contentos, muy felices. Yo la veía muy tranquila. ¿Has hablado tú con ella después del escándalo? No he tenido la oportunidad de hablar con ella, Magali, pero yo sé que cuando ella hable todo esto se va a arreglar. Armando está seguro que su famosa amiga pronto saldrá victoriosa de todo este escándalo. Y ve con optimismo la situación. Ya hasta nos contó que se ha inspirado en el famoso Capo para su próximo diseño. Estoy pensando en traer unos brazaletes para damas y caballeros que lleven algo así como el nombre de mi niña de mis ojos y un brazalete para caballeros que estoy pensando en llamarle el Chapo. Otros artistas que también portan sus accesorios son Larry Hernández y su novia Kenyon Tiberos, Odalis García, Mario Don y Aurora Papile. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto.